Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón frente a algo al foco asombre Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto Se despida una vez más y vuelve a empezar el canto Sé que quiero tanto, pero quiero tanto, tanto, tanto Y en una distorsión que no hay por siempre Tu sueño La luz entre las sombras como el brillo de una estrellera Va dejando tras el mar, no hay fin de hacer Tras mía, tras las sombras, otra vez lejos de sus brazos Los días, los años, los años pasan Te quiero tanto, 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 tanto Y en una distorsión que no hay por siempre Dos palabras Te quiero tanto, 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 tanto ¡Gracias! ¡Gracias!